Bien, eso fue todo el ensayo por hoy. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Dylan, ¿por qué no me llamaste? Te estaba marcando y mandando mensajes al WhatsApp y no me contestabas. Estaba ensayando con la orquesta. Apagué el celular un rato y nos quedamos chacoteando. ¿Pasó algo? Por supuesto que sí. Que me preocupé. Y me dijiste que cada hora me ibas a estar marcando el celular. Mi amor, no puedo reportarme cada hora como si tuviera 15 años. Estoy trabajando. Dylan, ¿y si pasara una emergencia? Debes tener tu teléfono en vibrador. ¿Qué va a pasar cuando salga embarazada? ¿Y si me siento mal un día? Entonces, lo de tener familia iba en serio. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias. Estamos trabajando para eso. Bueno, amor, vamos a la casa. Te he preparado un caldo de oso buco que te va a dar muchísima energía para esta noche. ¿Vamos? ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao, cosa! ¡Chao! ¡Uy, no, 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 no! No, ya amarraron a mi compadre, ya. ¡Ya lo perdimos, caray! ¿Se dieron cuenta de la cara de palteado de Dylan? Si mi causa quiere tener un calato, yo soy la foquita farfán. Todo el mundo le dijo cómo era Clarisa. Si él quiere seguir adelante, será por decisión propia. Mi amor, tenemos que aprovechar todo el tiempo del mundo para estar juntos. Porque cuando llegue el bebé, no vamos a tener tiempo para estar solitos. Te lo digo por experiencia propia. Clarisa, yo justo quería hablar contigo sobre eso. Ah, tampoco te preocupes por nada. Porque no soy de esas mujeres que cuando nacen los niños se olvidan de sus maridos. No. Yo siempre voy a buscar un tiempo para estar juntos. Y tampoco me voy a descuidar. Me voy a mantener muy bonita para ti siempre. Bueno, todavía falta mucho para preocuparnos por eso, ¿no? No, mi amor, no falta tanto. Tenemos que tener todo listo. En la llegada del bebé no nos puede agarrar desprevenidos. Clary, mi amor. Yo no quiero tener un hijo. Todavía no, es muy pronto. Pero... Tú siempre me dices que soy la mujer de tu vida. Sí, y es verdad, lo eres, mi amor. Pero conozcámonos más. Hay que estar más sólidos como pareja. Ahorremos. Total, nadie nos apura, ¿no? Sí, tienes razón. Está bien, mi amor. Haremos lo que tú decidas. Tú eres el rey. ¿Te ayudo a lavar los platos? No, no, mi amor, déjalo ahí. Deja que te engría. Tú andate a descansar. Ya, está bien. Pero no te demores, ¿no? Te voy a estar esperando. Ajá. Ya. No. No. Tú no sabes lo que quieres, mi amor. Pero yo te voy a ayudar. Voy a dejar de tomar anticonceptivos y te voy a dar un hijo. Y seremos muy felices. Tú y yo sí vamos a estar juntos. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú sí me vas a querer. Hasta el final. Hasta la muerte. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio. Tú no me vas a dejar como lo hizo Julio.